Buenas chicos soy Clorty y bienvenidos a un nuevo video para el canal Como prometí ayer en el video de hoy tenemos el nuevo código que ha dado Garena Free Fire para la Festi Games 2019 Pero antes de daros este código quería deciros que participareis en el sorteo que estoy haciendo de 3 pases elites en este pedazo de canal El primer pase elite lo sortearé entre la gente que esté suscrita y tenga la campanita activada El segundo pase elite lo daré únicamente si llegamos a la meta de 2000 likes en este video Y el tercer pase elite lo daré si llegamos a la meta de 10.000 seguidores en mi Instagram oficial que quedan muy poquitos Así que todo el mundo a participar y hacer esto antes de el viernes que es cuando daré todos los ganadores de este sorteo Y ahora si chicos os pongo aquí en pantalla el código que ha soltado Garena Free Fire que lo podéis canjear en la descripción de este video Donde os he dejado el link oficial de Garena Free Fire para canjear estos códigos Y ahora si chicos hasta aquí el video de hoy recordad que mañana habrá otro código nuevo para canjear más regalos en Free Fire Así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau